El gobierno de Tlajomulco puso una operación en el alumbrado, que comprende la cabecera municipal, hasta San Miguel de Cuyutlán, que comprende una distancia de 6.5 kilómetros de nuevo alumbrado LED. El director general de Obras Públicas, Jorge González Morales, aseguró que esta obra dará seguridad a miles de personas que diariamente transitan por esta arteria de comunicación, ya sea muy temprano cuando se van a trabajar o a su regreso por la noche. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Gracias.